Muy buenas viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar un poco el centro histórico de León. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Así que aquí os dejamos los listas de precios. Estamos en León y no nos podemos ir de esta ciudad sin probar las tapas. Así que allá vamos. Si venís de Tapeo a León, tenéis que ir a la Plaza San Martín. Es una plaza pequeñita y hay unos 15 bares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no cuesta nada y es gratis además podéis seguirnos en redes sociales tanto Facebook, Twitter o Instagram abajo en la descripción os dejamos los links directos a ellas, ¿vale? ¡Hasta luego viajeros!